Bueno, 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 como todos sabéis, ayer hubo programa de los narnianos que realmente se llama Rondeando, donde por primera vez en la temporada parecía un programa serio ya que llevaron a una persona que sabe de fútbol, que ha jugado a fútbol, que sabe cómo se mueve el mercado del fútbol como es Il Yogo, creo que se llama, y que viendo fríamente los acabó humillando pero de forma elegante, como nunca se ha visto en el programa de los narnianos ya que siempre lleva una cañita brava, al argentino este dice que tiene fuentes, el de la carpetita, etc, etc, etc y como no tengo tiempo a reaccionar, he escogido los clips, los momentos más importantes y he hecho una especie de resumen así que sin más dilación, vamos a ello Una circunstancia como la que está el Barça Está muy bien el PSV La gente siempre se ilusiona mucho con lo que pueda venir, con Nico, con Kim y tal Si fichar no es dificultad, tú para poder fichar lo único que tienes que tener es llegar a un acuerdo con el club que tiene Tal, oye, ¿cuánto cuesta esto? Tal, ¿que los tengo? ¿Puedo meterle mano? ¿Que no? Pues me tengo que aguantar El problema son las ventas Cuando tú tienes jugadores que estás loco por vender Hablo Ansu Pati, hablo Ferran, hablo Rafinha, hablo Lenglet, hablo... En los que sea ¿Tú estás loco por venderlos? Ya, pues que esos jugadores, el contrato que tienen aquí, no lo van a poder conseguir en ningún otro lado Entonces, yo me voy de Barcelona si me voy a un sitio donde por lo menos me igualen o mejoren las condiciones Para irme a un sitio a peor, me quedo aquí Aunque te digan que no vas a jugar, ¿no? Aunque te digan que no vas a jugar, porque salir del Barça, al día siguiente tienes un equipo Tú sales del Barça con la Carta de Libertad, tú estás dos años sin jugar o tres años sin jugar, como estuvo Mariano Díaz en el Madrid Sí, sí Tres o cuatro años sin jugar Al día siguiente de acabar tu contrato y haber cobrado hasta el último euro, tienes el Sevilla Sí, claro Entonces, no es lo mismo que salir del Almería, de estar dos años sin jugar en el Almería Que entonces ya tienes que bajar de categoría, ya tienes que ir... No hace mucho un jugador En el caso de Rafinha, yo honestamente, creo que Rafinha es de lo poco salvable O sea, poco salvable, el problema no es decir, va, me desprendo de Rafinha Primero, que te van a dar y te van a ofrecer mucho menos de lo que está en nuestras cabezas Especialmente porque la gente por ahí sabe que el Barça anda mal de dinero Total Que es una cosa que el Barça nunca ha hecho bien O sea, a idear sus dificultades O sea, bueno Rafinha, las cifras que el culé tiene en su cabeza Olvídate Porque el equipo que me llamó Rafinha Dirá, bueno, yo tengo que pagar traspaso por Rafinha Pero luego le tengo que dar un contrato de tres o cuatro años También pagado o mejor pagado de lo que tiene el Barça para que venga Porque el chico deje de Barcelona para venir a donde estoy yo Y a mí la jugada me va a salir por un pico Entonces, ese traspaso yo tengo que intentar ahorrar por donde pueda O sea, estos de 70, 80, 90 millones que yo estoy hablando El equipo que venga a fichar Rafinha te va a ofrecer 20 millones 20 o 30 Es que no te va a ofrecer más Porque luego él tiene que ofrecerle cuatro años de contrato Al mismo salario que tiene aquí en Can Barça Pero, de lateral, ¿tú crees que podría probarse? Yo creo que es un poco tarde Es un poco tarde para probar la Rafinha de lateral Especialmente porque Oye, es un tío que tiene condiciones físicas increíbles Es un tío comprometido sin el balón Mueve las piernas Es potente Es generoso en el esfuerzo Todo eso lo tiene Pero Jordi Alba Jordi Alba empezó de lateral muy tarde Sí, pero Jordi Alba empezó de lateral en edad de juvenil O en el Valencia en Estalla Vale, pero en el Valencia jugaba de extremo Y tuvo alguien que le dijo muy inteligentemente Le dijo, mira Tú juegas de extremo Y con la calidad que tienes No te va a dar Pero de lateral, sí Pero si tiras un poco para atrás Igual te ganas bien la vida Pero por eso Saltando sin parar Nico Williams no lo va a decir públicamente Pero Nico Williams Saben en el Barça Que si pagan la cláusula Diría que sí Es así Nico Williams es un tipo muy comprometido con su club Se vio regalándole la camiseta A un aficionado del Athletic Club Y por eso renovó La gente dice Renovó Nico Williams Entonces se va a quedar Sí, claro Es que su intención es que si se queda Está bien Él está bien en el Athletic Club No tiene ninguna necesidad de irse Pero Caso de marcharse Porque Larsen le está enterando En Liza también Y también querría pagar la cláusula Caso de irse del Athletic Club Nico Williams le dice al Barça Si pagáis la cláusula Yo me vengo Claro Y había quien se reía Y que yo decía Es que Lamín y Amal también lo piden Bueno El propio Lamín lo ha dicho Portada del diario Sport Es que claro Pedri, Lamín, Nico Son un grupo joven Se han hecho amiguetes Y Y Lamín ve que con Nico puede hacer Buenas migas Pero no lo ve ni Lamín lo ve Cualquier Técnico del Barça Entonces Lógicamente Estas conversaciones se llevan muy en secreto ¿Por qué no se puede anunciar La contratación de Nico Williams? Primero Porque aunque el Barça entrara en la regla Del uno más uno Como os expliqué la semana pasada Tienes que vender Por el valor De Nico Y son 60 millones Es decir Atleti Club no te lo va a dejar Comprar a plazos Aunque tengas el sí Que lo tienes de Nico Williams Tú tienes que vender mínimo Por 60 millones Y en ese caso El Barça automáticamente Pagaría la cláusula Y Nico sería jugador del Barça Pero han de producirse Una serie de circunstancias Que ahora mismo Son difíciles Carlos Son difíciles Has de entrar en el uno más uno Que aún no has entrado Y vender A alguien por valor de 60 Nico ha dicho sí El Barça sabe que tiene el sí De Nico Williams Pero públicamente El tío no es tonto Y el Barça no va a perjudicar al jugador Pero yo os aseguro Que si el Barça consigue Esos 60 millones Nico Williams será jugador Del club de Barcelona Porque el Barça lo quiere como prioridad Número uno Y porque Nico Williams Ha dicho que sí Ya está Esto no es hacer tu por ficción Esto es decir la realidad Que lo pueden hacer Uff Sí al ver lo que pasa Que lo pueden hacer Pues es complicado ahora mismo Yo creo que Nico Williams Todos estamos de acuerdo En que es un jugador De primer nivel ahora Sí, sí Bueno, pues si hay alguien Que juega ahora petecible Ahora mismo en el mercado Y tal Que por condiciones Que él esté dispuesto A dar un paso más En su carrera E intentar ir a un equipo Para aspirar a ganar Cosas importantes Pues ese es Nico Williams Y él quiere venir al Barça Pero no puede decirlo Pero es que por mucho Que él quiera venir al Barça Nosotros O vosotros O tú en este caso Lo ves desde la perspectiva De un culé Que le encantaría Que Nico Williams Viste la camiseta del Barça Pero aquí hay un tema Que es muy importante Lo de la regla 1-1 No es Entro en la regla 1-1 Y me toca un euro millón Exacto O sea La regla 1-1 es Yo llego a la regla 1-1 Recortando gastos Firmando el contrato Recuperando el dinero del Ibero Firmando La renovación de Nike Que me entren 100 kilos de golpe O tal y cual Y me planto en la regla 1-1 Pero cuando tú estás En la regla 1-1 Quiere decir que A partir de este momento Cada euro que vendas Es seguro que puedes invertir En fichajes Y luego Tienes que ir Al llegar a la regla 1-1 A lo que estábamos hablando Hace un momento De intentar dar salida A un montón de jugadores Que tienes Que ganan mucho dinero Y no se quieren ir Es que es el problema Lo cual Es El problema grave Que tiene el Barça Es el de las salidas No se las llegadas Porque si no es Nico Williams Será otro Bueno también Pero si no se va nadie Yo no tengo ninguna duda Y cada día que pasa Y cada partido Que juega a España Y cada partido Que se marca Nico Williams Es una oportunidad Menos que tiene el Barça Para fichar a un jugador De este nivel Bueno pues Que sepáis Que bueno Renovado carpetita Ah mira Lucho confidencial A ver que nota te pone Pablo A ver que tal No quita Pablo está bien ¿no? La carpetita ¿no? ¿Te gusta? Está fenomenal Quiero otra para mí incluso Vale Venga Bueno pues Lucho confidencial Estáis hablando Clarísimamente Del jugador protagonista De la persona Que está llevando En caos A todos los clubes Del mundo mundial Inés nada más Nada menos Que Nico Williams Aquí Lo vemos con Lamine Jamal Este baile Quiero estar yo Celebrando goles Este baile Quiero estar yo Contigo Nico Williams Lamine Jamal Y todos los seguidores Del FC Barcelona Os voy a decir por qué Nico Williams Como bien decía Sergio Como ha dicho anteriormente Albert Nico Williams Ha dicho sí al Barcelona Quiere venir al Barça Lo está demostrando De todas Todas Es el jugador Que está dando Información positiva Para que el Barça Lo piche Y os diré más Estamos diciendo Del uno por uno Estamos diciendo Del tema salarial Bien El Barça podría hacer La fórmula Que ha ido haciendo Estos años Que no nos ha salido muy bien Puede ser Pero en algún caso Sí que va a salir bien El primer año Podría llegar a pagar 700.000 A Nico Williams El siguiente año Dos millones Y el último año O tres años O cuatro años 15 millones De euros al jugador Es decir Nico Williams Aceptaría este tipo de pagos Ni de coña Ni de coña lo acepta Ya te lo digo yo Ni de coña El Barça sabe Que si viene Nico Williams Le tiene que pagar Desde el primer día Más que lo que cobra Y el acuerdo No, no Va a cobrar más Ya, pero sabiendo Que al cabo Si la oferta fuera No, no Tampoco lo acepta Si la oferta fuera esa Nico Williams No vendría O sea Nico Williams Viene Imposible Nico Williams viene Con salario De Y está hablado así Con el club Si traes a Nico Williams Lo traen con salario No, no Olvídate de eso Pero si hizo la fórmula Que podía manejar el Barça Si no puede primera No, no Es que si no es Como Si no es Cobrando el salario de top Nico Williams No vendría Y a Nico Williams Se le ha prometido Salario de top Ni Nico Williams Ni cualquier jugador Del filial Estamos hablando De cosas gordas Ya Y jugadores Top El máximo nivel Entonces O tú a este tío Es que Nico Williams No queráis saber Lo que gana en Atletic Looper No, es que gana Gana mucho más que eso O sea Gana mucho más De dos y de tres Es el tercer club de España A la hora de pagar Encima tienen una fiscalidad Un poco más laxa Que en el resto de España Quiero decir A Nico Williams O tú le ofreces un contrato De doce millones limpios Mínimo Cuatro años Olvídate de Nico Williams Y tú le dices No, le he dado el ok Al Barça Que no venga el Chelsea El Arsenal Que van a venir Y el no sé qué No sé cuántos Dentro de una semana Un momento que está Edu Que está Edu Márquez Edu Profesional Muy profesional Hay mucho debate Con este Del tema físico Que va a querer Implantar Hansi Flick Y yo No estoy De acuerdo En casi nada De lo que se dice Lo que dicen Que va a tener más físico Sí, o sea Hansi Flick La gente cree Que va a venir aquí Va a empezar a meter En el gimnasio A la gente Y la gente Va a empezar A ser aquí No, pues el problema No es ese El problema es Que cuando haya situaciones Del juego Donde Barcola Se vaya De cara a portería No tomes la equivocación O no cometas el error De intentar Hacerle una carga Cuando tal Y le deja Cuando su último hombre Cuando Koundé Tenga la pelota En el lateral derecho Y pase del medio campo Que sea un jugador Que te provoque cosas En ataque Y llegue a línea de fondo Y meta seis centros Cada partido Siete Y Koundé Eso no lo va a hacer Ni con Flick Ni con Xavi Ni con el Tata Martino Ni con nadie Porque no es ese perfil De jugador Que tú tengas De medio centro Jugando toda la temporada A un central Reconvertido a medio centro Como es Christensen Que estés jugando Con un lateral izquierdo Cambiado de pie Como Cancelo Que estés jugando Con un central De 16 años Quiero decir El problema del Barça Esta temporada Ha sido un problema De nivel Punto Y se acabó Cuando tú tienes A un lateral derecho Como Kale Walker Como Carvajal Como Arraf Hakimi Como estos O como Kimmich En el Bayern Pues puedes hacer Otra cosa Cuando tienes a Koundé Que el pobre Tiene un perfil Mucho más defensivo Pero cuando pasa Del mediocampo No provoca nada Pues es otra cosa Y Christensen Lo mismo Y Rafinha Y no sé qué Quiero decir Esto es un problema De nivel Dale al like Si te gusta el contenido Suscríbete Si todavía no lo estás Siéntete libre Dando tu opinión Y comparte el contenido En tus redes sociales